Está con nosotros Marta Menujín, ¿cómo estás? Hola Marta ¿Cómo estás Marta? ¿Me escuchás? ¿Hola? Hola ¿Me escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo andás? Bien, bárbaro Porque acabo de inaugurar en Nueva York Una serie De la performance Que pagué la deuda extrema argentina con chocros Al artista norteamericano Andy Warhol Un happening que hice De tres países Y ahora me voy a mostrar En el centro de Pompidú unas películas Que también hice A ver si puedo hacer la tela de San París Ese es mi desafío Para el año que viene Te quiero decir Marta que hoy es un gran programa para mí Y es el más difícil que hice desde que comencé En la radio Pero eso es bueno me parece porque me mete una buena presión Yo me presento, Marta Los desafíos son Los más interesantes de la vida Marta, querida Acá en el tránsito del Hacendo del Perdedor Te está hablando Eduardo Sanguinetti Que te recuerda mucho ¡Ay, qué gracioso! ¿Cómo te va? Bien, bárbaro Que íbamos a hacer un presento con Arado Con el Arado ¿Te acordás de Artin La Pampa? Aquí era buenísimo Se hizo, querida Se hizo en Alemania Ah, bueno Se hizo en Alemania No, se hizo en Alemania Y te nombré Y después recordé la fiesta del éxito Con la música de Rick Wakeman Que está llegando a Buenos Aires ¡Qué bueno! Y estoy largando hoy en Tiquita Ahora en Buenos Aires ¿Vas a estar en Noviembre? No, la mitad no Me aseguro porque me quedo en París Ah, estás en París Anda a verlo Felipe a mi hijo Que lo conociste de chiquito Cuando estuviste en el campo Está viendo en París Bueno, que me vas a ver Y es el fotógrafo No, velo Él está En este momento Es el fotógrafo De la ópera de París Y realmente Me agradaría mucho Que lo veas No, pero en mi historia Directamente se vaya ¿Dónde vas a estar? En el Pompidou Es el centro de ese antiguo De Madame Pompidou ¿No quieren hablar a ustedes Después por teléfono Y yo le hago una pregunta a Marta? No, a Marta la hablo Porque no la veo hace años La quiero mucho Pero la puedes llamar después Y estuvimos en el ¿Te recordás a que el asado Tengo unas fotos, Marta? Bueno, qué bueno ¿Te acordás? Que teníamos un auto igual Un Mercedes Benz Color dólar Qué raro que tengan Un Mercedes Benz Teníamos un Mercedes Benz Igual Sí Sí Estoy hablando Hace tres décadas Normal Vamos a ver El color del austral El 2 de octubre El color austral Era color dólar El color del dólar Marta Ya dijiste lo de Pompidou Hablemos de tu vida ¿Cómo estás? Muy bien Mi terelo de la torre de Babel Hay un nuevo conductor Que se llama Eduardo Sanguinetti No, pero Marta Hace unos minutos Hablaron de referentes Del arte argentino Y lo pusieron a Ferrari Al lado tuyo Lo siento Para mí Ferrari No puede estar al lado tuyo Bueno, gracias O sea, lo manifesté No, no, te lo ganaste vos O sea, no me des gracias a mí O sea Pero, ¿qué te voy a decir? Salí del Pompidou Y andá a Libia Y andá a Libia Marta Bueno Porque en Libia Ya no hay peligro Y en Libia Podés armar una buena Y es frente al Mediterráneo Podríamos hacer algo Porque yo me estoy yendo Después de Identikit Que me invitó La Embajada de España Al Museo Reina Sofía Y contigo Tenemos pendiente Ese arte en La Pampa Porque somos gente De esta zona ¿Te puedo preguntar algo, Marta? ¿Cómo? Si te puedo preguntar algo Te vi La última vez que te vi Fue en Arte Va O sea que hace un montón Arte fue Hace un montón de Arte fue Arte fue Se une Eduardo ¿Cómo ves al arte vos Hoy acá? ¿Cómo lo ves vos al arte? En la Argentina No en el mundo A los artistas argentinos Bueno, ya dijo todo Sí Se fue Marta Nunca se va a jugar, Marta ¿Nunca se va a jugar? En esta no Marta, viste Empezó a hablar Nueva York, París Te dije Empezó a hablar de ella Claro ¿Qué pasa con los artistas Y con el ego de los artistas?